Se cierra un capítulo de la historia de la televisión hispana. Univision anunció este viernes que el programa que ha acompañado a generaciones saldrá del aire en septiembre de este año. La historia comenzó en 1962 con la travesía de un inmigrante chileno que dio vida a Don Francisco. Mario Kreutzberger empezó en su natal Chile con un programa llamado Sábados Gigantes. Gracias a su éxito, en 1986 la producción se traslada a Miami y allí también se rebautizó con el nombre que ha mantenido hasta ahora. Sábados Gigantes, esperamos que realmente este sea un buen pretexto para quedarse en casa. Tú lo dijiste al principio y es verdad, el público que está aquí en el estudio, el público que está en la casa son los actores fundamentales de este programa. Por lo tanto, si el público está bien en la casa y aquí, el programa va a ser un éxito. Sí, señor. Estos son algunos de los premillenses que por su talento pasaron a la historia del recién desaparecido programa internacional Sábado Gigante con Don Francisco. Los rehenes. Los rehenes de Javier Torres. Una exitosa trayectoria es la carrera de los rehenes en la que los temas como limosnero de cariño, mujeres bravas, cosas buenas que parecen malas y verdades que duelen los han convertido en favoritos. Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición, con el primero que pase, con ese me acuesto yo, y en la calle un limontero, pide ayuda, por favor. Las puertas sí son las mismas, pero las chiapas ya no. Las puertas sí, las chiapas no, el aplauso para los rehenes. Gracias, rehenes, con la del Estado con nosotros. Iván Díaz, ex vocalista de la banda Cuisillo. Bueno, ya que estamos aquí en una plática muy de amigos, muy a todo dar, vamos platicando algo de la historia de Iván Díaz, porque bueno, aparte de músico, compositor, bueno, talentazo, ¿no? Háblanos de ti. Pues, mira, soy una persona muy inquieta, ¿no? Yo soy originario de Zacatecas, soy originario de Zacatecas, desde muy niño se me dio el gusto por la música, el amor por la música. Empecé, era el niño típico travieso que le gustaban agarrar los instrumentos que la guitarra que traía mi tío por ahí, que en realidad yo no dependo de familia de músicos, ¿no? Pero me gustaba, traía eso, era el niño que despertaba a los vecinos por, según yo, estar cantando. Entonces, pues, se me empezó a dar todo eso, no sé, fui muy inquieto, desde muy niño mi mamá como que veía que traía esa inquietud de aprender música y me metí a estudiar música desde chico, así como que un niño, bueno, para que se entretenga el niño travieso, ¿no? No, 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 no. ¡Fresnillo! ¡Aquídate del perro! Ricky Lips. Cuando yo me presentaba, de fulanito de tal, fulanito de tal y tal, 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 y al final yo de Fresnillo, Zacatecas, un amigo servidor, Ricardo, ese era mi, como mi eslogan del final. Bueno, Ricky Lips nace cuando empiezo a participar en el programa de Wow, de Telehit, porque ocupamos un nombre que llamara la atención a la gente. Yo, por una cosa o por otra, nunca me puse un nombre así como que artístico, siempre era Ricardo, Ricardo para acá, para allá, Ricardo Vázquez, del show de Lips y así, pero ya con la necesidad de tener ya como figura pública ya en medio televisivo, pues, nace la idea de Ricky, es algo cortito. Y Lips porque la gente me asociaba mucho al show de Lips. Yo quería participar en el ballet, que era en ese entonces el ballet blanco y negro de la Beta 2270, que se siguió a la Factory. Pero después, en ese ballet sí encajaba porque era pura gente gay, pero yo estaba muy chiquito. Y pues ya, total, que tuvieron problemas con el dueño, quitaron el ballet Beta 2270, digo, el ballet blanco y negro, y después hicieron un grupo que era como de rap, entre rap y flash dance y todas estas cosas. Y yo quería participar, pero, pues, ahora el problema era que ya iban a haber puros heterosexuales, ya no había nada de locas. La única loca que había era el que los peinaba, que era Gualucho en ese entonces. Y a raíz de ahí empezó como se va a llamar el show y que el show de las chicas malas, que el show de Factory Travesti Show y que esto y que el otro. Y dije, no, pues, algo cortito que a la gente se le pueda grabar y ahí es como nace Lips. Tiene su propio espectáculo, trabaja en más de una docena de imitaciones, como Gloria Trevi, bien hoy día, aquí está Ricky Lips, aplauso para ella. Su verdadero nombre es Ricardo Vázquez Domínguez, mexicano. Diseña su propio vestuario y también se maquilla él mismo. También imita a Lorena Herrera, a Lucía Méndez, a Mónica Naranjo, a Marisela y a Beatriz Adriana. Ahí lo tienen y mire, igualito que la Trevi se va con el público, mirelo. Bueno, igual que Gloria Trevi. Y desordena al director y lo pone a rabiar. Todos me miran, me miran, me miran. Algunos corren, brillan, pero al final. Y en la noche ya no era oscura. De grande escuela. Aplauso para Ricky Lips. Los temerarios. Compartir con ustedes y ojalá conocerlos un poquitito mejor. Por favor, 27 años de carrera artística, se dice fácil, pero no es fácil. Pues no, yo creo que no. Imagínese, esto da una vida, don Francisco. Pero una vida muy divertida la nuestra, ¿eh? Sé que a los 12 años fuiste por primera vez a presentarte a un lugar y dijiste, póngame que me gustaría tocar aquí con mi grupo, tenía solo 12 años. Ahí tocaban los buques y el dueño te dijo no. ¡Fuera! Sí, esa fue una experiencia muy importante en la vida porque nos dio mucha fuerza, me dio mucha fuerza. Esa es la primera vez que yo lloré por culpa de la música, ¿no? ¿Dónde fue eso? Eso fue en nuestra tierra, en Fresnillo, Zacatecas. Yo me acuerdo que le junté unos chiles, verdes, elotes, col, un costalito así muy padre en el campo, ¿no? Donde nosotros trabajábamos. Y dije, yo creo que con este regalo sí nos va a dar chance de tocar ahí. Le di el regalo y después le digo, oiga, ¿qué le parece? Y nos deja tocar ahí en el casino Fresnillo. Es nuestro sueño y no le vamos a cobrar ni un centavo. Y él dijo que no. Y yo con la inocencia del niño pues no entendía de que dándole yo ese regalote me dijera que no. Salí, me subí a la camioneta y recuerdo que iba llorando y dije, el día que me hable este hombre le voy a cobrar todo el dinero que yo tenga que cobrarle y no voy a tocar. Estaba muy enojado, don Francisco. ¿Pero te llamó después? Me llamó después, se me olvidó la promesa que me hice, tocamos y entendí que, bueno, pues que es parte de la vida, ¿no? Como tres o cuatro años, no tuvieron que pasar mucho tiempo, sí. Bueno, y Gustavo, Gustavo no lo querían en el grupo porque era muy desordenado. ¿Era así o no era así? Era un niño, don Francisco, era travieso. ¿Te echaban? Pues me aventaban hasta los perros ahí para... Sí, decía, vale, me enchilaban los perros. ¿Y cuándo decías tú que si ibas a hacer un conjunto con tu hermano? Realmente no estaba en los planes, sí era muy travieso, entonces cuando estudiábamos siempre llegaba y... Tenía mucho aire. Hacía mucho desorden. Eso era el conjunto, las brisas, el primero, ¿verdad? Exactamente, el grupo La Brisa, don. ¿Cómo te recuerdo? Es una canción que me gusta a mí. Es una canción, esa dice, vamos a recordarla. A mí esa la pido para mí y sé que a todos les va a gustar. Tres, cuatro... Como te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regreso, te quiero. Caminando hoy es el título que nos traían de su nuevo material, Los Temerarios, agradeciéndole a su público por estos 27 años. Nosotros le agradecemos a Los Temerarios por este programa especial. Además, la canción Cucurrucucú Paloma del fresnillense Tomás Méndez Sosa fue de las más interpretadas en sus concursos de canto. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar, Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, Como sufrió por ella, Que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú Paloma Gracias, Fresnillenses, por poner en alto el nombre de nuestro mineral en el programa internacional Sábado Gigante. Gracias, Gracias, Gracias.